Daniela Chávez sabe que posee una figura de infarto, por lo que no duda en presumirla a sus admiradores de redes sociales. Este martes la modelo chilena compartió en Instagram una fotografía en la que posó con erótica lencería. La voluptuosa mujer lució un sostén y una tanga de encaje negro que ciñeron sus curvas. Por si fuera poco, Daniela Chávez lanzó una seductora mirada a la cámara que seguro encantó a sus seguidores. En cuestión de minutos, la postal obtuvo más de 48.000, me gusta a que seguro aumentarán conforme transcurra la noche. ¿Qué es Daniela Chávez? No cabe duda de que Instagram se convirtió en una de las redes favoritas de varias modelos, pues a través de esta pueden estar más en contacto con sus admiradores y dar adelantos de sus proyectos. Daniela Chávez tiene 10 millones de seguidores, pero no solo es estrella de las redes sociales, pues también ha modelado para revistas de caballeros como Playboy. Es probable Daniela Chávez sea el sueño de muchos, pues además de ser bellísima, a la chilena le gusta el fútbol. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.